Más abierto para Reina, Reina que encare, 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 encare. Tira al centro, vaya Reina, va a hacer el segundo palo, salta arriba, le queda para Harald. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Belgrano! ¡Golazo de Belgrano! ¡Golazo de Jara! La pelota que iba por izquierda para Reina y al centro, ganaba de cabeza, se la dejaba el colo para que Tijereta cayéndose, llevando el derechazo hacia el palo zurdo del arquero. ¡Jara! 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 Su atención por favor, la Dota a líneas aéreas, anuncia la partida del sueño 1905, con destino por Sudamérica. Desde Alberti, llegando por la Colón, de paso por el Clínicas y la Piojera, Belgrano por todas partes. A donde vayas, estará su pasión, ahí estará palpitando su corazón, estampando, estampando la locura pirata por cada rincón del continente. En 42, lo gana Belgrano, 1 a 0, fuiste vos, Franco, Franco, Jara.